Y no es tarea fácil, aquí está la anotación de Orbelín Pineda, la juventud, el rostro de Guadalajara aparece en este remate sensacional a Violeta Calada, el guanameta es doblegado de manera más que emotiva, encontró su refuerzo, encontró su recompensa, encontró el disparo fulminante, no mide las consecuencias, saca, la busca, dispara, mata, quema, la canta de los jugadores, luego en el segundo tiempo se crece también Veracruz esta acción del Jeco Villalba y al cierre de los primeros 45 minutos, era la respuesta de Pablo Marini que va ahí con el central del Cotejo Mariscal, pero creo que si alguien, se señala a los que saben, hizo. El jugador de Guadalajara está atacado y le da el respiro al equipo de Guadalajara para salir en segundo tiempo, va a seguir mostrando lo que es nuestro entrenador, no, yo creo que estas jugadas de Peña son muy importantes, no, en el actual, ya cuando se encarrega es muy difícil de lo cual en el equipo normal, el equipo tiene que tener menos jugadas de disparo, no, va a seguir. El jugador de Guadalajara está acabando, no, la tengo que pasar, está comentando que nosotros mereces, estaríamos hablando de estas controladas de spacing, pero con la cara, tuvo más deseos, así lo vi yo dentro del terreno de juego, Un preventivo que también le bajó ese ímpetu, esas ansias de querer hacer bien las cosas, de defender su portería, y no pasó a mayor error. Los dos equipos terminaron completos, pese a que por ahí empezaron a aparecer las tarjetas amarillas, pero no apareció tarjeta roja. Creo que el Silvante, no sé por qué, al final la gente de Veracruz reclama tanto si finalmente no jugó, como jugadas perjudicaran el desarrollo del cotejo, o alguna tarjeta, o alguna anotación inválida, alguna jugada que hubiera ocasionado cambiar el rumbo de este compromiso. Pero pues finalmente Guadalajara obtiene el objetivo, perdón, obtiene la victoria, un 2 por 0, y bueno, vamos a ver qué sigue con este equipo, ojalá vamos a dar de paso a las estadísticas, para conocer más a punto, que antes, qué pasó José Luis, en este compromiso. Que pasaron a la Chofi, se le dio un rastroño en la cara. Se dio bravo este bonito Pérez, desde que ingresó, se dio mucha entrega, mucha fortaleza, el hambre de querer trascender, como elemento de cambio, que sí marcó diferencia cuando vemos aquí. ¿Te fijas cómo entra totalmente el sorbord y nadie lo sigue, no se pierden las marcas, ya Veracruz estaba entregado en ese momento, o está muy cansado, pero se va con el jugador del balón y pierden de vista al centro delantero, que es el que te puede hacer. Bueno, imposible que Omar Bravo falle estas. Y bueno, por cero, ahí está Omar Bravo levantando el trofeo, campeón de la Supercopa. Y bueno, ahí está todo el plantel del Guadalajara, festejando un logro más. Es fácil, ya les digo, lleva mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero finalmente...